¿Por qué no lo revisas? Así que este es el equipo McIntosh. ¡Jesucristo! No, solo Steve. Es un gusto verte, Steve. Bill Atkinson. Veo que tienes ocho trabajadores aquí. Oye, levántate. Hola. Hola, Steve Jobs. ¿Cómo te llamas? Burrell Smith. Burrell Smith. Oh, perdón por el desorden. Somos un grupo de degenerados, así que... Tranquilo, me agradan los degenerados. Sí. ¿Y el líder del proyecto? Jeff Raskin. No sé dónde está. Jeff Raskin. Bien, resolveré esto. Ahora yo me encargaré. Ajá. Ah, lo siento. ¿Se encargará de todo el proyecto McIntosh? Sí. Increíble. ¿Y su equipo de diseño? Ah, ¿equipo? Enseñenme lo que han hecho. Claro. Obviamente, la facilidad de uso es lo más importante. Intentamos desarrollar una interfaz más simple, que esté dirigida hacia un consumidor final inexperto. Pero estamos sufriendo con la interfaz. Y, para ser franco, los resultados han sido... Nulos. Sí. ¿Qué tiene bajo la tapa? Productos estándar de primera, 64 KS de RAM, pantalla de 256 bits, un Motorola 6809. Usaremos un 68 mil. Pero, señor, ese es el procesador de Lisa. Es correcto, señor. No me importa el presupuesto. Quiero ese procesador. Hecho. Hola, Steve. ¿Cómo estás? Chris, hace tanto que... Sí. ¿Trabajas en Macintosh? Sí. Bien. Creo que será divertido. Ahora, volvamos a donde estábamos. Esto es para todo el mundo, ¿sí? Es el usuario final. Es la maestra de la escuela. El hombre de la basura. Es un niño, es una abuela en Nebraska. ¿Cierto? Así que tenemos que hacer que esto sea simple. Tiene que funcionar como... Un electrodoméstico. Hola, Jeff. Steve Jobs está aquí. Como tú no estabas... Algunos de los líderes de proyectos estábamos en una reunión con Motorola. ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí para desarrollar la Macintosh. No sé si eso es práctico para nosotros. En realidad, tratamos de evitar que este proyecto se convierta en otro desastre inflado. Escucha, Jeff. Tienes mi atención. Bueno, Steve. No quisiste involucrarte cuando empezamos con esto. Y yo no me molesté. Solo quería que firmaras los cheques. Entonces, involúcrate, pero no dejes que Macintosh sea una medida de venganza para ti. Todos saben lo que pasó con el equipo de Lisa. Así que... Créeme cuando te digo... Que estamos bien. De acuerdo, Jeff. Aclaremos un par de cosas. No nos quedamos con... Bien. No aceptamos las cosas como están. Y no dejamos de innovar. A tu máquina le falta potencia. Y tu interfaz necesita trabajo. Estoy aquí para ayudar. No intento quitarte Macintosh y quedármela. Te quiero a ti en este equipo. Pero si quieres, puedes sumarte. O si no, puedes largarte. Ahora, hay mucho trabajo que hacer. Así que, manos a la obra. Bill, ven conmigo. Sí. ¿A dónde vamos? A reclutar. ¡Rayos!